Alianza Petrolera cerrará la primera fecha de la Liga del segundo semestre en la noche de hoy. El equipo de la ciudad recibirá equidad seguros a partir de las 8 y 5 de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata. Los dirigidos por el técnico Uber Boder concentraron en la tarde de ayer con 18 jugadores. Esta es la nómina de jugadores convocados para el primer partido del segundo semestre. José Luis Chunga, Pierre Graciani, Carlos Pérez, Yorman Hurtado, Santiago Aguilar, Leonardo Saldaña, Heider Riquet, Juan Sebastián Mancilla, Juan Portilla, Cleider Alzate, Julián Guevara, Edwin Torres, Estefano Arango, Bayron Garcés, Luis Angulo, Pablo Bueno, Andrés Morales y Brian Hill. El último partido entre petroleros y aseguradores terminó con un empate en la capital de la República.